Pan, venga llévele, 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 conchas, virotes, que más amiga? Que vende, que vende oiga? Vendemos la concha y el virote barato Llegó el pan Llegó el pan, no, el bueno aquí está mi amigo Aquí está mi amigo, ándale, aquí está el bueno Gracias el que vende el pan, ¿usted lo hace? Aquí trabajamos vendiendo pan Pero usted no más lo vende? Usted no más lo vende Ah, está bien Ya tiene muchos años trabajando aquí? Ya tenemos como unos 10, 15 años 10, 15 años, órale, siempre arduo Está bueno, bonito y barato, oiga La verdad, se ve bien rico el pan Me voy a comer un poquito Picones, picones, niños envueltos Y el niño viene envuelto Está envuelto, hermano ¿Cuál es el niño envuelto? ¿Cuál es el niño envuelto? Ah, pero no ¿Está relleno o qué? No, no, lo relleno Está relleno, pero está muy bueno Así es Aquí en Sinaloa, ¿qué le ponen el niño, ma? Está como la canción también El niño perdido Ajá Aquí el niño envuelto Ah, pues sí ¿Ah, sí te vas a comer uno, Copa Lupe? Sí, te vas a comer uno Voy a probar uno Que está bien antorradizo ¿Pero qué quieres? Un bollito Un bollo ¿Quieres un bollo, Copa Lupe? Ah, pues sí Me voy a probarlo de siempre ¿Cuál me recomiendas, pues? El picón ¿Ese? ¿Cuál? Es el número uno, el picón ¿El picón? Copa Lupe ¿Algo le vieron? Te va a gustar El picón Germán, te va a gustar el picón Sin albor Dele un picón a Germán, por favor Agárreme un picón a mí Un picón La michi micha ¿Te va a gustar, señor el picón? Agerroña Oye, traía café, mire Traía Pero todavía queda como para pegarle No, pues te agarramos otro café Ahí te la toble Ahí te la toble Ahí, mire Pero, ¿por qué le llamen el picón? No te va a dar la mitad ¿Por qué picón, oiga? Yo lo pensaba ver de otra forma No, porque es la tradición Ay, la menta con champú De este pan es la tradición del picón La corbata y el niño envuelto Son los más vendidos Los más vendidos Y ya por los otros ya O para la gente que quiera comprar La del guadache y la arepa Y la arepa, pero la arepa no está aquí Mira, qué bonita se ven las conchas Mira, Germán Estas si vienen reportadas en la parte de arriba Mira Yo pensaba que a este le decían el picón Ah, por largo Pero no, mire Se se equivoca uno La meta es con champú O sea, con palupe O sea, pero realmente aquí la gente Es pura y blanca No tan Están como las espanadas Como las espanadas Como las espanadas De panocha De llamadas Ándale, pues así Le vamos a pegar una mordida Una mordida Yo le voy a mordir por este lado Y usted por aquel Mira Este tiene una mordida el picón Sí Ya le hiciste la mordida El picón, Germán Ya, el picón Déjalo, compa, Rafa Mira Anda, déjale Compa Lupe, compa, Rafa ¿Está bueno el picón, compa, Lupe? ¿Eh? Porque se vende más ¿El picón? El picón se vende más O el niño envuelto Mira, también tiene niño envuelto Este niño envuelto El niño envuelto Este es el número Este es el número Este es el número Este es el número El niño envuelto El niño envuelto 17 pesos Sí Ajá Compa Lupe, compa, Rafa Luego, luego, no O sea, ni lo invitó Un cafecito Luego, luego, le ofrecí el picón Es lo primero Es lo primero que se ofrece Este Sí Sí Ahí lo que van a hacer Sí Ahí lo que van a hacer Ey, de este Lupe, pues Pégale Llega el picón Prébelo Ahorita lo vamos a probar Pero antes que nada Vamos a pagar Ah, sí, sí Es muy importante Eh, quizá, mire Yo voy a agarrar Sí, lo voy a probar también Fíjate Yo te voy a probar Otro pan también ¿Cuántos son? Lo voy a agarrar por ese lado Porque si no van a decir Que te doy un beso Sí Nos van a conocer Nuestros secretos ¿Cuántos son? No hay ninguno relleno Cualquiera Cualquiera Yo, deme a mí El relleno No te acueron Miren Ando Si te agarro Las conchas, hermano Agárreme Si me agarro A la concha No O el bollito Pero La neta que Voy a agarrar La concha La corbata ¿La corbata? La corbata Ah, para que sepa Para andar de caché Para andar bien formal Para andar bien formal Miren de caché Oiga, vamos a Deme la corbata Vamos a dejar en claro que No estamos faltando respeto Nos estamos ¿Cómo te diciendo? Llevando bien pues Porque la gente Luego aquí no Que falta de respeto Así se llaman los panes Pues nada más que Es el albur mexicano Y ahorita pues Estamos en confianza ¿Y el leño? Y por ejemplo Este le dicen leño Leño o moño O corbata O moño o corbata Y la gente ¿Ese dice el leño ¿Dónde? En muchas partes En muchas partes Le dicen leño También, o moño Aquí le dicen corbata Pero hay unas partes Que quieres el leño Te dicen O sea Que alburean Pues el panador Pero es cuestión de Es la jerga popular Es el Y fíjate que también Son de mis preferidas Esto lo digo Y a llueve Todo es panza Y aparte se ve bien Entojadizo ¿Número pagador? No, de los 100 Que le di Se va a cobrar Los pregales Sí Disculpe, ¿no? No, no grabe eso ¿Cómo está Lope? Está bueno el pan ¿Tiene buen sabor? No, no Yo también estoy allá Yo en Allá por la llena En los tacos del tabo El tab Tacos del tabo Estamos arremangando Todos los puestos aquí De Puleacán Del seguro Y allá hacen Y allá hacen Y allá hacen Unas cosas bien ricas También Y ahorita las vamos A ir a checar Saludos a la gente Esperemos veran el video Y cuando vengan A Puleacán Compran panesitos